Hay amores que matan, hay amores que vuelven a vivir Son imprescindibles hoy Son las noches que sueñas y las noches que vuelves a dormir Sin ningún motivo yo No me olvido del alma, no me olvido del corazón Sigue respirando, tras la luz de la luna y una risa de mar que voló Queda en el recuerdo Ay, 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 es que no dejo de pensar ¿Qué será la vida si no puedo descifrar a alguien como tú? Y esa sonrisa que me vuelve a enamorar Alguien como tú Y esa manera en que me besas sin solucionar Alguien como tú Hay amores que traen y hay amores que llevan pensamientos Sé que hay tiempo por decir si las noches son largas o la miel de colmeña que envenena sabe lo mejor de ti No me olvido del llanto, no me olvido de ese dolor Cuando pasa el tiempo bajo la sombra de tu árbol y una brisa de mar que voló Queda en el silencio Ay, 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 es que no dejo de pensar ¿Qué será la vida si no puedo descifrar a alguien como tú? Y esa sonrisa que me vuelve a enamorar Alguien como tú Y esa manera en que me besas sin solucionar Alguien como tú Y esa sonrisa que me vuelve a enamorar Alguien como tú Y esa manera en que me besas cuando te vas Alguien como tú Alguien como tú Y esa manera en que me besas cuando te vas